Comienzan los intensos temblores del terremoto y se desata el pánico entre los habitantes de esta provincia china. La tierra empezó a temblar. Cuando el terremoto ocurrió, no podíamos permanecer quietos. Entre la tensión y el nerviosismo, comienzan a desalojar los edificios de manera inmediata. Alcanzando los 7 grados de magnitud, ha destruido casas como esta. Los equipos de rescate consiguen sacar a esta mujer embarazada, que ha quedado casi sepultada por los escombros. Otras 50 personas han tenido que ser rescatadas tras este derrumbe. La carretera quedaba totalmente cortada por esta inmensa roca. El caos se vive en cada una de las calles, que tras el terremoto han quedado así. Los servicios de emergencia tratan de salvar a los heridos en improvisados hospitales y continúan con la búsqueda de supervivientes. Tembló varias veces. Salimos corriendo en pijama. Estaba más asustada que en el terremoto de 2008. Todavía con el recuerdo del terremoto que hace 5 años causó casi 90.000 muertos en la misma región. La magnitud de esta nueva tragedia deja ya miles de víctimas.